Nuestro dermatólogo, el doctor Freddy Soto Cajamarca y todo su staff médico nos esperan en la clínica Uniderma Perú. Esto está realizado, esto no, esto sí, wow, todavía me faltan unas cuantas cosas para poder cumplir con todo lo que tenía planeado en ese mes. Y ¿saben qué? Hoy me encuentro en la clínica Uniderma Perú y he venido a buscar al doctor Freddy Soto, por supuesto, para ponerme en sus manos. Me toca realizarme toxina botulínica, así que ¿me acompañas? En este momento el doctor está diseñando los puntos en donde va a aplicar la toxina botulínica, donde tengo más arrugas, donde mis líneas de expresión son, digamos, que más fuertes, más intensas y lo está marcando con unos puntitos blancos en donde va a guiarse, obviamente, después de haber realizado la evaluación preliminar para poder aplicar la toxina botulínica. La verdad, se hacen unos gestos para ver cuándo sonríes, cuándo te molestas, cómo están las líneas de expresión y esa es la evaluación previa a la aplicación. Una vez que el doctor Soto ya tiene en mi rostro el diseño en donde va a aplicar la toxina botulínica, los puntos en donde la va a aplicar, con una fina aguja realmente muy, muy, muy chiquitita, procedo a ponerme en otra posición que él me ha pedido para poder tener la comodidad de estar yo cómoda y él también cómodo al aplicar la toxina. Realmente son unos pinchazos súper, súper chiquitos, no se siente casi nada, realmente no duele, no te incomoda para nada y mientras va aplicando voy sintiendo realmente los puntos que él escogió para poder mejorar mi expresión con la aplicación de toxina botulínica en los puntos que el doctor Soto ha diseñado previamente. La aplicación está tardando aproximadamente 5 minutos en sí, más la evaluación y me indica el doctor Soto que en 10 días ya veré los resultados que estoy esperando, que son atenuar las arrugas y ver una piel más joven, la sonrisa cuando se marcan las patitas de gallo en los lados de los ojos van a mejorar y en realidad es un resultado integral para mejorar el rostro. Bueno, así terminó la aplicación de toxina botulínica que realizó el doctor Freddy Soto para mí en clínica Uniderma. La verdad no tardé nada, súper rápido, no me molestó absolutamente nada, en tiempo récord lo hizo el doctor, no duele y los beneficios son pues que en unos 10 días voy a ver mi piel más rejuvenecida, ustedes también lo notarán y también ha atenuado las líneas de expresión con esta aplicación de toxina botulínica. Ahora regresaré a la clínica para que me vea si necesito algún retoque o no. Bueno, a continuar con el día.